Año nuevo, nuevas metas y con la resolución del Rey, nueva forma de ahorrar. Este mes, el Rey Chevrolet aprovecha grandes ofertas como la Silverado, desde los $19,495 dólares y ahorre hasta más de $10,000 dólares en una nueva Silverado 2023. Además, más de 125 vehículos usados con precios por debajo de los $20,000 dólares. Con la promesa de precios del Rey, obtendrá precios únicos, reales y transparentes. Desde ventas, a servicio, hasta financiamiento. Solo tratamos con familia. Visítenos hoy en la Ruta 12 en Fox Lake. Gracias.